El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Ñembe inaugurará en breve su nueva pileta inclusiva. La misma estará a disposición de los asociados y la comunidad. La experiencia de Teletón hace que la dirigencia de la cooperativa Ñembe haga una inversión a través de la autorización de la Asamblea en preparar un espacio para la gente con capacidades diferentes. Y pensando en esa gente, estamos a punto de habilitarla. De hecho, la pileta inclusiva ya está terminada. Falta que empecemos la temporada alta, la temporada de verano, de tal forma que ya podamos permitir que la gente que necesita un espacio para hacer su ejercicio puedan ya hacerlo en la sede social de la cooperativa Ñembe.